La casa de Julio Buitrago, dirigente nacional del Frente Sandinista, es atacada por más de 400 efectivos de la Guardia Nacional. Buitrago, símbolo de toda una generación de luchadores sandinistas, resiste hasta la muerte. Fue la batalla de un hombre contra un ejército. Pese a que fue esa casa de seguridad atacada con aviación, con cañones, con ametralladoras y todo, llegó hasta el final combatiendo como un ejemplo de heroísmo y de arrojo en el combate allí en la zona del arbolito, el comandante Julio Buitrago Borroso. Ese combate que transmitió la imagen icónica de que el Frente Sandinista y sus guerrilleros eran valientes, tercos, comprometidos e invencibles. El héroe y mártir de la Revolución Popular Sandinista y padre de la Resistencia Urbana, comandante Julio Buitrago Borroso, cayó en combate el 15 de julio de 1969. Protegió la vida de Gloria Campos y de Doris Tijerino, que estaban juntos con él en esa casa de seguridad. Finalmente, después de los cañonazos en las paredes y que se fue derrumbando la casa, el comandante Julio Buitrago sale por la puerta principal disparando contra la Guardia Nacional y en esas tres horas de combate hirió a muchos miembros de la Guardia Nacional. Cae al salir de la puerta principal, acribillado por las balas y los disparos de la Guardia Nacional. Murieron sin decir una palabra, todo el amor cifrado en alegría. Fue ejemplo para muchos combatientes en la clandestinidad, en los frentes de guerra, que tenían como referente, como símbolo de lucha a un combatiente sandinista que no se rindió nunca. Recordar a ese hombre humilde que dejó todo por todo por defender la victoria, por defender nuestros principios. Pues esa lealtad firme hasta el último momento que le costó hasta la vida. Siendo muy joven, fundó el Frente Estudiantil de Secundaria y con tan solo 16 años de edad, junto a José Benito Escobar, Daniel Ortega Saavedra, Germán Pomares, Salvador Buitrago Morales, Roger Vásquez, Jorge Navarro, Orlando Quiñones, Ignacio Briones Torres, Johnny Vogel y Joaquín Solis Piura, fundó el Movimiento Juventud Patriótica Nicaragüense. Luego, en la universidad, organizó el Frente Estudiantil Revolucionario. Se formaron muchas células antisomocistas, se realizó un trabajo de propaganda, de concientización, de agitación política. Julio Buitrago fue un redactor de muchos de los documentos que circulaban en la clandestinidad. Los redactaba, los distribuía y hacía círculos de estudio y de reflexión. Las estructuras del Frente Sandinista las originó el comandante Julio Buitrago y siguen vivas en cada joven, en cada barrio, en cada comunidad, las organizaciones juveniles que son el apoyo del Frente Sandinista. Julio Buitrago contribuyó a conformar una federación de estudiantes centroamericanos antiimperialistas y también tuvo una participación en un congreso en Cuba, desde donde lanzó unas palabras proféticas. En ese congreso, el comandante Julio Buitrago dijo que después de la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista en Nicaragua sería el primer país en ser liberado. Y esas palabras proféticas se cumplieron. El padre de la resistencia urbana viene de las clases populares y ese vínculo lo llevó a tomar conciencia del modelo discriminador y explotador de la dictadura sumocista. Por ello, a temprana edad estuvo comprometido con los oprimidos de Nicaragua, uniéndose a la lucha revolucionaria. En la actualidad, el buen gobierno sandinista mantiene vivo su legado, en cada programa dirigido a la restitución de derechos de las familias nicaragüenses. Y las casas quedaron llenas de humo y el olor a aquel odio que carcome el alma, pero tu corazón...